... Vale, ¿verdad? Vale. Buenos días a todos. A todos, presentamos hoy a Miguel Ángel Sánchez-Mitchell, como el emperador del primer equipo. En la mesa con él, presidente del club, don Raúl Martín Presa, a su derecha el director deportivo de las demociones. En el buen micrófono. Toma la palabra el presidente, Raúl. Bueno, lo primero es... Hablar un poco alto en el micrófono. Gracias a todos por estar aquí. Hoy es un día triste, aunque lleno de esperanzas. Triste porque al final, antes de nada, hemos tenido que destituir a un entrenador como es Rubén Baraja. Quería aprovechar la rueda de prensa para darle las gracias por la profesionalidad y por el esfuerzo y por la implicación que ha mostrado en todo momento, desde el día que llegó hasta ayer mismo que abandonó el Rayo Vallecano. Pero al final la dinámica era muy negativa. Los últimos nueve partidos los resultados no han sido nada buenos y hemos visto en la necesidad de intentar salvar el equipo, que es algo por lo que quizás no pensamos luchar a principio de temporada, pero ahora es una lucha vital para nosotros, pues hacer un cambio. Y para ello hemos pensado que mejor que una persona como Michel, una persona de la casa, una persona que lleva cuatro años encargado y responsable de transmitir todas las ideas de juego y toda la creencia futbolística del club a toda nuestra base, a todos nuestros más de mil niños que tenemos repartidos entre nuestra escuela de fútbol, nuestros equipos de cantera de competición y, bueno, hay personas que sienten el Rayo, que quieren el Rayo, que ha vivido en el Rayo y que estoy convencido de que va a poner todos sus conocimientos, su esfuerzo y su corazón por una tarea que ahora mismo es antoja difícil, pero que vamos a luchar como es, pues salvar el equipo y mantenerlo en el fútbol profesional y nada. Desearle toda la suerte del mundo en esta nueva andadura para Michel. Ramón, Ramón. Buenos días a todos. Como decía el presidente, es un día lleno de contradicciones, ¿no? Por una parte, pues tristeza, profunda tristeza, porque se va profesional, que ha dejado muy buen sabor de boca, sobre todo a nivel humano, yo creo que es joven. Si yo tenía claro que su futuro como entrenador va a ser bueno después de haber estado durante estos meses y viendo su comportamiento ante las dificultades que ha tenido en el día a día, porque los resultados finales tampoco han acompañado, aún tengo mucho más claro que se va una gran persona y un gran entrenador. Por otra parte, esperanzado por la apuesta por una persona de la casa, por una persona que conoce muy bien y quiere este club, por una persona que, bueno, que desde el momento que se le dijo la opción de entrenar al primer equipo, mostró una ilusión tremenda por este reto importante que tiene delante de él. Y yo creo que esa esperanza es la que necesitamos, a la que nos vamos a agarrar, a la que él va a transmitir al equipo. Y, bueno, yo creo que lo bueno está por venir, estoy convencido. El reto es difícil, pero, bueno, también demuestra su valentía aceptándolo. Por lo tanto, bienvenido y, en ese sentido, pues también un día de felicidad. Nada, darle la bienvenida y le doy la palabra. Nada, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Agradecer la confianza mostrada por el club en mí. Como han dicho, pues cuando un entrenador llega es porque otro ha salido. Durante esta temporada, pues ya hemos tenido dos restituciones, con lo cual quiere decir que la cosa no está tan bien como esperábamos. Pero tenemos toda la confianza en poder sacarlo. Yo cuando me ofrecieron el cargo de coger el primer equipo, bueno, lo primero pensé que no tenía ninguna duda. Porque estoy en mi casa, porque creo en el club, creo que toda la gente va a estar con nosotros y que va a ser un punto de inflexión para estar donde merecemos, que es lo más arriba posible. Y vivir el día a día con toda la alegría y todo el optimismo que podemos transmitir desde dentro y poder transmitírselo afuera, porque yo creo que ese ambiente, en todos los ámbitos que hay de fuera hacia el club, pues tiene que cambiar un poco esa dinámica para que seamos todos uno y consigamos llevar al rayo donde se merece. Muchísimas gracias por venir y estamos a vuestra disposición para cualquier otro. Si identificáis, por favor, como siempre, Antonio. Hola, mi señor. Soy Antonio Lucero, de Vallecahue. Te felicito por... Gracias. Quería preguntarte una cosa, vamos a hablar en el plan Vallecahue, no sé si yo. Mucha gente en redes sociales, en el ficcionado, por el que ha hablado dicen que esto es un marrón, no un marrón. Entonces, quería saber si para ti es un marrón o un reto. Y si es un marrón, pues te tengas cuidado, porque los que también es el marrón, están de aquí al lado, son los que manejan la nómina final de mes. No, para mí no es un marrón. Lo primero no lo he tomado como para nivel personal, porque cuando me hice entrenador era para seguir formando jugadores, con la ilusión que tenía por que la cantera funcionara. Y me ha llegado la oportunidad en una situación que yo no me he planteado y no me esperaba. Pero uno hace las cosas desde el corazón. Y en cuanto me surgió la oportunidad, es que no tuve ninguna duda. Para mí no es un marrón, es una ilusión. Es conseguir algo que yo creo que es muy bonito y haciéndolo con la gente de tu casa. Entonces, en ese sentido, no lo considero un marrón, porque si no, no lo hubiera cogido. Y si hubiera visto las cosas tan mal y tan dramáticas, desde luego que hubiera dado un paso al otro lado, porque no me hubiera visto preparado. Pero creo que confío y estoy seguro de que va a salir bien. Y en ese sentido, me parece que he hecho lo correcto. Isaac. ¿Qué tal, Michel? Suerte en tu nuevo reto. Te conocemos como jugador, como entrenador menos. ¿Qué rayos vamos a ver? ¿Un rayo con protagonismo de balón? ¿Qué va arriba? A ver, en los últimos cuatro o cinco años, con la dirección deportiva anterior, trabajamos una metodología basada en el fútbol combinativo, en tener el balón. A mí me pusieron también de ayudante Paco Gémez por el mismo hecho de que Paco era una persona que le gustaba tener la posesión de balón y ser un equipo protagonista en el terreno de juego. Eso es lo que hemos trabajado en los cinco años. Es de lo que yo me he empapado y es de lo que he estudiado y lo que más sé hacer. Entonces, en ese sentido, va a ir el estilo del equipo. ¿Jugar bien quiere decir ganar partidos? No sé. Lo que vamos a hacer es intentar ser protagonistas, tener intensidad en la presión tras pérdida y buscar portería contraria. Esos son argumentos que yo creo que vamos a plantear en cualquiera de nuestras exposiciones en el terreno de juego. Pues Antonio, creo que la que van a ser es tu primera experiencia como profesional. Sí que es verdad que es tu casa. ¿Pero cómo se gestiona esta situación del Rayo Vallecano en una temporada convulsa intentando evitar el descenso, que es un rato importante? ¿Cómo lo vas a pensar? Para mí lo más importante son las personas. Tratar a los jugadores como personas. Hablar con ellos. Buscar las soluciones a problemas que quizás están encima de la mesa. Y a partir de ahí, buscar todos el mismo objetivo, que es ganar y sacar al Rayo de esa situación. Es que no lo veo de otra forma. Yo creo mucho en el tú a tú, en el cara a cara. Y eso lo he llevado a lo largo de mi vida, lo he llevado al límite y siempre por delante. Y eso creo que en el fútbol profesional cae bien en el jugador. Esa transmisión del tú a tú yo creo que es bueno. Y eso es mi idea, de hablar con ellos, de estar con ellos, de que me sientan cercano, que me sientan que soy uno más, que les puedo aportar para que ellos sumen, para que sean mejores futbolistas. Y a partir de ahí, yo creo que la cosa va a ir bien, porque tienen muchísimo fútbol. Lo han demostrado en los últimos años y estoy convencido de que lo van a seguir demostrando. Bueno, pues vamos a pensar en el Getafe, que es el partido más importante. Y luego vendrá Reus, luego vendrá Cádiz y ya veremos en un futuro. La verdad que el día a día es quizá lo que dentro de la entidad estamos más preocupados y es lo que nos tiene que llevar los cinco sentidos. Entonces, bueno, el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Y bueno, me considero una persona de la casa, pero como siempre, ahora estoy en una posición más expuesto y no sabemos el futuro. Pero vamos, confío en que todo va a salir bien y pueda seguir aquí muchos años. Gracias, Santiago Blas, de Onda Madrid. Dichos, recibes un equipo con jugadores apartados o semiapartados, un equipo con jugadores... No tengo esa... Si te dudó su compromiso o no, pero que la gente cree que muchos no están comprometidos. ¿Cómo te lo tomas para intentar aglutinar a todo el mundo, tener decisiones tomadas y, sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de ellos te conocen personalmente y algunos han jugado contigo? ¿Cómo ves eso y cómo lo...? Que me conozcan y que hayan jugado conmigo lo veo positivo. Porque yo he tenido roces con ellos también. Y lo que te he dicho antes, hablándolo cara a cara, se soluciona. Ayer les dije algo muy sencillo, que para mí, dentro de todos los vestuarios que yo he convivido, siempre ha habido problemas. ¿Dónde se solucionan? Echando una mano en el terreno de juego. A partir de ahí, todo va a salir bien. Me he encontrado un vestuario súper motivado, dos sesiones de entrenamiento espectaculares. A día de hoy, no tengo ninguna duda de que todo va a salir bien. No sé, el sábado hay una convocatoria, pues a lo mejor ahí surgen los primeros problemas. Espero que no, porque están a 16 jornadas de conseguir un objetivo que es importante para la entidad. Y hay que sumar los aspectos individuales dentro del saco del colectivo. Y eso es lo que tenemos que mirarnos todos. Pero no hay jugadores apartados. Cuento con todos. Tienen que demostrar en el día a día que merecen jugar y vestir esta camiseta. Un segundo, quiero aclarar que nunca ha habido jugadores apartados. No me parece. No, bueno, he dicho apartados, pues semiapartados. No, ni semiapartados. Nunca ha existido. Eso es una evidencia. Evidentemente que ha habido un cambio. No, que se haya contado, no, con jugadores. Evidentemente que se haya contado con un jugador. Bueno, eso es la ley del fútbol. Pero en ningún momento, o sea, el vestuario ha habido gente que el club haya apartado ni los cuerpos técnicos haya apartado. No, no, no. Raúl, Raúl. Tú decías que estos jugadores tienen calidad. Ellos lo han demostrado ya en toda su trayectoria. ¿Crees que el problema ahora puede ser más psicológico que futbolístico? Que a lo mejor hay que empezar por ahí. Mi idea ha sido empezar por ahí. Pero no porque les haya visto hundidos, ni mucho menos. Pero está claro que una dinámica negativa conlleva tener menos confianza. Y por ahí tenemos que trabajar. Pero les he dicho una cosa. Escondiéndote es como no lo solucionas. Y si vamos a exponernos, a tener el balón, necesitamos que la gente esté comprometida. Que tenga ese compromiso adquirido de dar una línea de pase, de dar un apoyo al compañero. Y para eso necesitamos que la gente sea valiente y que tenga confianza. ¿Cómo se hace? Pues trabajando en el entrenamiento y viendo que sale. Porque a ellos les sale. Porque lo han hecho muchas veces. Esa es la idea que hemos plasmado en estos dos pequeños entrenamientos que hemos hecho. Y de aquí a final de temporada va a ser así. David. David Ramiro, de la agencia F. Yo te quería preguntar un poco por la gente que te va a acompañar en esta aventura, que va a ser tu futuro, tus ayudantes, si nos podías contar un poco de eso. Entrenador auxiliar, Salvador Funes, que fue futbolista del Radio Becano. Estaba conmigo en el juvenil y además como primer entrenador en el infantil A. David Porcel, preparador físico, que estaba conmigo en el juvenil A. Víctor Paredes, preparador físico, que estaba en el primer equipo de redactador. Pedro Moncayo, continúa como entrenador de porteros. Mauro como analista. Y a día de hoy ese es el equipo de trabajo. Más fisios, médicos, que están en el club, Tilleros, y todos los que podáis uniros a la causa, bienvenidos. ¿Cómo analizas el tema del bajón del equipo fuera de casa? La situación del 80% de los puntos que han salido de la ciudad y que se ocupa ese tema, ¿cómo lo tienes pensado contar? Mira, te digo, de principio me quise abstraer de todo. Cuando surgió alguna historia, entonces ver el fútbol desde fuera no es igual que verlo desde dentro. Ahora hay que analizar el porqué de las cosas. Lo primero que he analizado es buscando resultados para el día del Getafe, con lo cual no me puedo ir muy atrás. Entonces, solo nos hemos fijado en el último partido, en los dos últimos partidos. No sé cuál es el motivo. Yo voy a buscar un tipo de solución para que nuestro modelo de juego dé esos resultados tanto fuera como en casa. pero a día de hoy no te puedo decir. Hay que seguir mirando y hay que seguir analizando. No lo sé. ¿Vale? Pero sí te digo que mi manera de trabajar va a ser igual fuera que en casa. Y no creo que haya habido una diferencia entre fuera y casa. Es simplemente que no se han dado los resultados. pero desde luego lo que sí que vamos a plantear es que da igual donde estemos, donde juguemos. En casa, desde luego, tenemos encima el factor de nuestra afición que siempre está a muerte. Pero fuera tenemos que también plantear el partido para buscar portería contraria y ser protagonistas. Y eso es lo que vamos a transmitir. Eduardo. Hola, Michel. Eduardo Fernández. Para la gente que ha vuelto a hacer el porte. ¿Será que en una afición ya llevas un día sin entrenador no sé qué mensaje está transmitido? Muchísimos y todos de apoyo. Y quería agradecer porque muchas veces estás en una burbuja y no te das cuenta de la gente que te quiere. Hay muchísima gente, muchísima, que me ha mandado mensajes de apoyo, mensajes de ánimo, deseándome suerte y apoyándonos en este momento para sacar el rayo adelante. Agradecérselo. Yo es que a la afición nunca le he pedido nada. Me hicieron un homenaje sin pedírselo, que es uno de los días más felices de mi vida y sé que siempre están. No conmigo, han estado con el rayo siempre. Entonces, bueno, a la afición lo que hay que hacer es que sientan que su equipo les representa y que se sientan orgullosos de él. Es lo que vamos a intentar de transmitir. Jorge. Jorge Morales de matacidades.net Vienes aquí ya al primer equipo después de casi tres cuartos de temporada entrenando al juvenil. Lo que quería preguntar es ¿cuán grande crees que es el salto, el reto y el balance que haces este tiempo entrenando al juvenil al rayo Vallecano? El balance es muy positivo porque me he divertido muchísimo. Los jugadores han, yo creo que han progresado, se han sentido reconocidos por su trabajo y eso para mí ha sido lo más grande del salto. La única diferencia es que tratas con jugadores profesionales que no tienen, yo creo que el proceso de formación siempre existe, pero claro, un jugador profesional ya tiene que darte rendimiento y en el fútbol formativo pues estamos con más cautela en ese sentido. Ahora hay que intentar sacar el máximo rendimiento ya, no buscando un futuro. Hay que ganar el sábado. Esa es la principal diferencia entre jugar entrenar al juvenil que entrenar al primer equipo. Carlos. Carlos, ¿cuál es la situación actual de Jesús y el niño que ya tiene con él? Pues, yo no te puedo responder. En principio, no sé si se ha habido algún acercamiento con él. Es que no lo sé si tiene... ¿Le gustaría contar con él en el otro momento? Yo con Jesús he estado cuatro años, es una persona muy cercana a mí, que le conozco muy bien y que sé lo que puede aportar y si está dentro del club, es una persona que yo entendería que puede estar cerca mía. Pero vamos, a día de hoy no tengo ninguna noticia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es que yo no tengo ninguna duda con ellos. Yo sé que van a dar el 100%. Es lo que les he pedido ahí abajo. Si tú eres capaz de dar un máximo rendimiento, si es que la afición del rayo nunca nos ha pedido nada. Siempre compromiso, actitud, valentía, coraje y nobleza. Si es que no hay más. Y yo estoy convencido de que eso lo van a dar. Y cuando tú te entregas y das tu máximo rendimiento, nadie te puede decir nada. Y la afición del rayo nunca ha pedido nada, ni en la buena ni en la mala. Siempre ha estado apoyando. No creo que haya dudas. Cuando hay compromiso no va a haber dudas. Mi mujer no. Mi mujer confía mucho en mí. Ha dicho que es el momento adecuado. Javier. Javier, una vez de Unión Radio pregúntate precisamente un poco sobre eso. Hace cinco años de tu retirada ¿es un sueño para ti? ¿Es el máximo sueño que podías aspirar de cuando cumpliste? No. No era mi sueño. Hace cinco años ser entrenador del rayo no era mi sueño. Poder ayudar en el club, sí. Por devolver todo lo que me había dado a mí el club. Por toda la gente que me ha apoyado y toda la gente que es como yo de Vallecas y que siempre ha tenido una mano tendida hacia mí. Devolverle eso ¿cómo? Con mi trabajo. ¿Dónde? Pues ahora me toca como entrenador. Antes estaba en el fútbol base con gente que lleva muchísimos años en el club y que ha aportado muchísimo y que sigue aportando a la historia del club y ese era el día a día mío. ¿Ahora es como entrenador? Pues perfecto. Antes era en otra labor. Me siento a gusto ayudando al club a seguir creciendo. Tenemos que intentar que siga creciendo. Una pregunta más por favor para Michel. Muy bien. Pues aquí lo dejamos. Les recuerdo que es algo que es una de las salas de salud. Gracias.